Chacarillas Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse Veo la puerta abrir Y así vestido color carne Sabanas de azúcar Cortinas de seda Y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin De principio a fin Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno 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 ¡Suscríbete! 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 Amiga veneno 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 Su invierno en la primavera, soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir No me entendió, esa mujer nunca me entendió, por ella me muero yo Llorando por su querer, no me entendió Esa mujer nunca me entendió, por ella me muero yo Llorando por su querer Llorando por su querer Llorando por su querer Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón, cuando yo le dije el alma Que ella siempre me juraba, quererme sin condición Pero su ardiente pasión, a mi nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando de tras de ella, ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín, y hasta pude convertir Su invierno en la primavera, soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Llorando por su querer El personal del detective Marcos respondió a las acusaciones Él asegura que el plan del señor Ferreira Sobrepaso el nivel de dudas que debe de ser condenado lo más pronto posible Sir, Robert's on the line Please tell me you got some good news Sir, it's not looking good Our witness just died Fuck Sorry, sir Did anybody see you? No, sir They really think I'm a doctor Alright, get out of there right now Make sure nobody IDs you, alright? Get pitted out of your cell I need to make them talk Yo no voy a hablar media palabra Media palabra no voy a hablar Hasta que no venga aquí mi hogar Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Sacarías Ferreira 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 Bonita Mi dulzura en tu mirada y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor, prisionera A ti te tiene él, y sin salida Entre paredes y sol Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque dan dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor Qué lindo Qué lindo Aventuras Aventuras Las he tenido Pero contigo No debo pensar igual Tu inocencia Es algo lindo Y tus principios Yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita Atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque de dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Zacarías Ferreira Eres ALquerra Que jaque No quiero só No quieroコ Delta Mas tu cabrón Bien Yo también Lo que tiếc Y o que piensa ¿C influencers odios sea mi estrella Ires buen Música Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse, veo la puerta abrir Así vestido como carne, sabanas de azúcar Cortinas de seda, su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mi Su cuerpo entero es un placer de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno 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 Gracias por ver el video Es medianoche en un cuarto con ella va a subir Oigo sus pasos y me llama, veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde, tú vienes para amar No sé cuál es tu nombre, más no me importa ya Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno 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 Por ella perdí la calma, la paciencia y las razones También perdí el corazón cuando yo le dije el alma Ella siempre me juraba quererme sin condición Pero su ardiente pasión a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir su infierno en la primavera Soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón cuando yo le di el alma Que ella siempre me juraba quererme sin condición Pero su ardiente pasión a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí, llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella, lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir su invierno en la primavera Soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió El penal del detective Marcos respondió a las acusaciones Él asegura que el plan del señor Ferreira Sobrepasó el nivel de dudas que debe de ser condenado lo más pronto posible Sir, Robert's on the line Please tell me you got some good news Sir, it's not looking good Our witness just died Fuck Sorry, sir Did anybody see you? No, sir, they really think I'm a doctor Alright, get out of there right now And make sure nobody IDs you, alright? Get fitted out of yourself I need to make them talk Yo no voy a hablar media palabra Media palabra no voy a hablar Hasta que no venga aquí mi amor Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Ay, ay, ay Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La que es buen amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Eres en pocas palabras Eres sin pocas palabras La que es buen amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Eres en pocas palabras La mejor de todas Sacarías Ferreira Bonita Mi dulzura Mi dulzura En tu mirada Y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te tienen Y sin salida Entre paredes Sin sol Princesa De un cuento De hadas No quiero que seas Quisiera que fueras La reina De mi realidad Comprendo Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Más tu alma Más tu alma te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tu me puedes brindar Tu vida esta acercada Y aunque de tus caminos Y el que tomes tu conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! Aventuras Aventuras Las he tenido Pero contigo No debo pensar igual Tu inocencia Es algo lindo Y tus principios Yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón Quiero que seas mi estrella 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 Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Sacar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Quiero que es el bebé Quiero que sea mi estrella Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.